...cultores de nuestro país rechazan la extensión del decreto Obama. Andrea López nos trae los detalles. Adelante, Andrea, cuéntanos. Sí, amigos de Venezolana de Televisión, en repudio al decreto de Obama contra Venezuela, los artistas, cultores, poetas e intelectuales se han reunido para repudiar y rechazar esta acción. Vamos a conversar con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, para que nos explique de qué se trata esta reunión el día de hoy, ministro. Bueno, teníamos la esperanza, todos los venezolanos y las venezolanas de bien, de que la sensatez rondara por la Casa Blanca y por el Pentágono en algún momento y le hiciera entender al presidente Obama que la orden ejecutiva que hace un año esgrimió contra nuestro país una verdadera declaración de guerra, fuese derogada por su exabrupto, por su incoherencia y por su arbitrariedad contra un pueblo que jamás ha agregado a otro pueblo, contra un pueblo que está dando al contrario lecciones al mundo de democracia verdadera. Estas esperanzas fueron defraudadas con la reafirmación, el empeño del Pentágono, de la Casa Blanca, del imperio más poderoso y devastador que ha existido en la historia del planeta, ha puesto de nuevo a Venezuela bajo su amenaza, bajo sus cañones. Por eso artistas, intelectuales, cultores, cultoras, artesanos, se han decidido a levantar la voz y a desplegarse por todo el país, por todos los municipios, por todas las aldeas y por todos los barrios para explicar a nuestro pueblo el alcance que tiene esta declaración de guerra, para explicar a nuestro pueblo con hechos concretos, con lo que está sucediendo en Siria, con lo que sucedió en Irak, con lo que sucedió en Afganistán, pueblos que ni siquiera fueron avisados de que iban a ser invadidos. Y para que todos los venezolanos y las venezolanas piensen A o piensen B de la realidad política de nuestro país, entiendan que esta amenaza nos pone a nosotros en peligro, a todos por igual, a la historia de la república, a nuestro paisaje, a nuestros hijos, a nuestras hijas y a la sangre que nosotros llevamos por dentro. Por eso nosotros también queremos llamar a los intelectuales, a los artistas, a los cultores que no comparten el proyecto bolivariano, que no comparten el ideal bolivariano, que tienen críticas o que están distanciados de este proceso que hemos empeñado desde hace más de 17 años para llevar la justicia a todo el país. Incluso a ellos los estamos llamando a considerarse parte de este espacio de defensa de la república, de este espacio de defensa de la nación, de este espacio de la defensa de nuestra venezolanidad, que es lo que tenemos nosotros en común. Y nosotros, y nosotras, nos desplegaremos fronteras afuera, vía Twitter, vía redes sociales, vía correo electrónico y las visitas que sean necesarias hacer, la haremos para que a través de la poesía, la danza, el cine, a través de las expresiones plásticas, a través de las expresiones tradicionales y sensibles de nuestro país, podamos explicarle al mundo quiénes somos. Un pueblo pacífico, un pueblo respetuoso de las diferencias y un pueblo que ha decidido ser libre hace más de 200 años y que solo por eso, solo por ese deseo y ese derecho, hemos vivido durante más de 200 años el asedio del monroísmo que hoy, en su versión moderna, se convierte en el peligro inminente para la vida de los venezolanos y las venezolanas. Ministro, hoy se ha firmado un manifiesto, ¿dónde lo van a consignar y qué otras actividades tienen previstas? El manifiesto que se ha firmado hoy va a dar la vuelta por todo el país, se inserta como un documento para el Gran Congreso de la Patria para que los venezolanos y las venezolanas puedan respaldarlo. El año pasado logramos conseguir más de 10 millones de firmas, estoy seguro que en esta oportunidad vamos también a conseguir el respaldo de los venezolanos y las venezolanas, porque es nuestro derecho a decidir el destino que nos queremos dar y es nuestro derecho seguir existiendo en el mundo como Venezuela, como país independiente. La red de artistas intelectuales en defensa de la humanidad ha decidido convocarse en Venezuela para los días 8 al 13 de abril, acompañando a nuestro país, hablando un poco de lo que está sucediendo en el mundo, porque hay una geopolítica bélica que está desplegada y que está empeñada en destruir procesos y en destruir países. Vamos a hablar de eso y también vamos a contar la verdad al mundo de lo que sucede acá en Venezuela. Un país que está dando, insisto, lecciones al mundo de democracia verdadera, de democracia fuerte. Los venezolanos hemos vivido en 17 años de confrontación de diferencias ideológicas y las hemos resuelto en las urnas de votación. Hemos tenido un programa sostenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y quienes se habían sentido minoría, quienes se habían sentido excluidos de los espacios de poder, hoy tienen una gran oportunidad en la Asamblea Nacional para defender los intereses integrales y absolutos de la República Bolivariana de Venezuela. El viernes, el próximo viernes, vamos a hacer en este mismo teatro a las 4 de la tarde el foro Bolivarianismo versus Monroísmo, una relación histórica que nos determina y que en este momento nos vuelve a convocar al pensamiento fuerte de nuestra índole republicana e independentista. Asimismo, invitamos a todas las iniciativas que tengan los artistas de nuestro país. Insisto, todos y todas, independientemente de su pensamiento político y su militancia, creo que es el momento de decir con Enrique Bernardo Núñez seamos parciales por nuestro país, seamos parciales por nuestra patria, tomemos partido por ese nosotros que nos conforma y ese nosotros que nos conforma que hoy está bajo la amenaza del imperio más atroz que haya conocido la historia de la humanidad. Sí, eran palabras de Frey Ñáñez, ministro del Poder Popular para la Cultura, en repudio al decreto de Barack Obama contra Venezuela y en defensa de la humanidad. Con esta información nosotros vamos a retornar nuevamente al estudio. Adelante.